Hace unas temporadas fue partícipe de uno de los fichajes más icónicos en la historia del fútbol, dejando Fútbol Club Barcelona para recalar a los millones de París Saint Germain, saliendo por la puerta de atrás del club de sus amores, pero estando en hada de retornar unas campañas más tarde, pero que hace falta para su retorno al fútbol español y el porqué de su regreso. Soy Dr. Foot y hoy te presento Lionel Messi vuelve. Leo Messi es sin dudas de los jugadores más queridos en todo el mundo y por muchos considerado como el mejor de todos los tiempos. Desde el inicio de su carrera siempre se le vinculó a Fútbol Club Barcelona, equipo que desde muy joven le dio la confianza y que vio algo en el joven delantero argentino. Con el pasar de los años llevó al cuadro catalán a marcar una época en el fútbol europeo, dominando tanto su liga local como en competiciones UEFA, donde Messi era sin duda su máxima figura y una completa leyenda para el conjunto blaugrana. Pocos pensábamos de que Leo iba a dejar Barcelona en algún momento. Era una historia de amor que realmente prometía un vínculo para la eternidad, pero por distintas situaciones los caminos de ambos se tuvieron que separar. Barcelona no vivía un buen momento en el ámbito económico en 2021. La pandemia golpeó duro al club, mientras que su directiva no acompañó a la hora de ir gestionando el futuro del equipo. Todo esto conllevó a que tuvieran que tener mucho más cuidado en temas de renovación y similares. En consecuencia, el contrato de Lionel Messi no pudo ser renovado, a pesar de que el argentino tuviera la disposición necesaria para llegar a un acuerdo con el Barça. En agosto del 2021, se confirmó que su contrato llegaba a su fin, mientras que un poderoso club como Paris Saint-Germain hacía las cosas rápidas para fichar al Rosarino, confirmándose de que Messi no iba a seguir en Barcelona diciendo el adiós. En una conferencia de prensa, ya los aficionados del cuadro culé les tolió de ver, y que de paso, le dejó el camino libre al conjunto parisino para que se hicieran del fichaje del argentino. El internacional con Albi Celeste fue presentado con el equipo galo, y hasta ese momento, la historia entre Messi y Barcelona veía como no iba a continuar en un futuro, más aún cuando cada vez se podía ver a la pulga más cómoda dentro del fútbol francés. Si bien en su primera temporada le costó adaptarse a PSG, a nivel internacional Messi estaba más que contento, ya que por fin había logrado la relevancia total junto a la Argentina, siendo campeón de Copa América en 2021, siendo partícipe en la construcción de la escaloneta, y un año más tarde levantando su primera Copa del Mundo en Qatar 2022. Messi estaba en uno de los mejores momentos en su carrera, había cumplido su sueño de ser campeón del mundo, y en Argentina celebran cada hito del número 10. Desgraciadamente en términos de clubes, la situación no es la misma. Si bien a Messi se le respeta, no es considerado la gran figura del cuadro parisino. Teniendo a Mbappé dentro de su plantilla y en varias ocasiones, el argentino ha sido pifiado por la afición de Francia, además de que en PSG siguen sin dar la talla a nivel de Champions League. El contrato de Leo Messi con PSG finaliza a mitad del presente año, y si bien desde el cuadro parisino quieren que siga dentro del plantel, ofreciendo un nuevo contrato que supera la actual, hay diversos medios que indican que todo va dirigido a un retorno a Barcelona. Desde el cuadro catalán estarían negociando con el entorno del argentino, buscando remediar y dejar atrás su polémica salida en 2021. Para ello el Barça primero debe solucionar sus problemas con la masa salarial, situación que hasta el momento le ha imposibilitado, el poder inscribir en Liga a Gabi y Ronald Araujo, cuando quedan pocas jornadas para el término de la misma. Aunque existe confianza de que esto pueda solucionarse, antes de que se llegue a un acuerdo con Leo Messi, por otro lado. También buscarán liquidez mediante dos posibles salidas, como la de Ansu Fati, quien era la gran promesa y sucesor del 10 argentino, y con la salida de Ferran Torres, quien no termina de convencer a la afición culé. También se debe mencionar que desde Barcelona buscarían realizar un partido homenaje hacia Leo Messi, encuentro que se jugará en un camp no repleto y que la recaudación irá dirigida hacia el retorno de la pulga. Se le daría un alto porcentaje en derechos de imagen y pagos por sus futuros negocios que puedan desarrollarse desde el marketing. Barcelona si quiere el regreso de Messi debe moverse desde allá, sabiendo que París Saint Germain no tendrá problemas en poner una alta suma de dinero por el argentino. Pero la comodidad del campeón del mundo en París no es la mejor, y se sabe que en Francia no lo valoran como lo hacen con su compañero Mbappé, quien es el gran referente del club y preferido de toda la afición. Mientras que a Messi, en más de una ocasión, no lo han tratado de la mejor forma posible, criticando al argentino al más mínimo error. Personalmente creo que Leo Messi debería terminar su carrera en Barcelona. Quizás hace unos meses realicé un video donde mencioné el por qué no debería volver al Barça, pero seamos realistas y Messi con Barcelona no pueden estar separados. Creo que el cuadro dirigido por Xavi está por un buen camino y promete su proyecto en lo deportivo. Con el retorno de la pulga, muchas cosas se solucionarían en la escuadra culé, y mucho más viendo cómo el rosarino se ha sacado un peso de encima al ser campeón con su seleccionado de Argentina, logrando todo en su carrera y actualmente solo estar jugando por amor al fútbol. Su legado está más que escrito, vive un dulce momento y como aficionado del deporte, espero que salga de PSG y vuelva a Barcelona. Es ahí donde está su casa, el lugar donde comenzó su carrera y en donde debe finalizarla en unas temporadas más. En síntesis, a sus casi 36 años de edad, Leo Messi puede seguir en la élite del fútbol mundial. Lo ha ido demostrando en estos últimos meses. Desde París quieren que siga en Francia. En Barcelona buscan su regreso y dejar atrás su traumática salida en 2021. Para mí esta novela finalizará con el retorno de la pulga al Camp Nou, con toda una afición culé, curiando su nombre y paralizando al mundo del fútbol con su ansiado regreso al fútbol de España. De paso siguiendo con el despertar del club catalán, que ha sufrido bastante hace temporadas. La partida de Leo fue otro golpe para su historia. Y ahora están a nada de hacer que su máxima figura histórica logre pisar su gramado. Que aporte nuevamente su dorsal 10 y aporte con su magia en un Barça que poco a poco vuelve a ser competitivo, buscando dar el golpe a nivel de Champions League. Con el astro argentino dentro de su plantilla en la próxima temporada 23-24. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!